También del Derribador, estamos con Estefano Ardaya, una de las figuras del compromiso. ¿Qué tal Estefano? Un partido muy trabado, muy complicado acá en Nachimani. Sí, hola, primero saludar a toda la gente y como dices es un partido muy complicado, muy trabado, donde no se nos puede dar, pero creo que el equipo lo ha luchado todo el partido, o sea, se ha mostrado superior y merecíamos llevarnos los tres puntos. Tú decías bien, se ha mostrado superior todo el segundo tiempo y mero mérito a eso, empataron el partido. Sí, sí, son jugadas que son muy puntuales, creo que el otro equipo nos ayudó únicamente dos veces y no nos lleva más, pero han sido más efectivos que nosotros quizás, pero... ¿Cómo está el plantel después de este empate? Golpeado, golpeado porque como todos queríamos ganar, estábamos en nuestra casa y creo que habíamos hecho lo que teníamos que hacer para ganar. No se ha podido... falta, ¿no? Esa definición un poquito. Sí, sí, nos ha faltado la última puntada que no se nos ha dado y bueno, es fútbol, ¿no? Gracias, Estefano. Hasta luego, gracias.